En primer lugar tengo que felicitar también a nuestros rivales que han sido un rival muy muy duro y creo que entre todos, con todos los participantes, hemos mostrado lo que significa fútbol hoy y hemos escrito una parte de la historia que todavía no está concluida, pero incluidos los árbitros creo que ha sido muy emocionante, todo el mundo se va a recordar, algunos para bien y otros obviamente como una buena memoria, pero lo más importante para mí fue que el equipo hoy salió mostrando que tiene un carácter tremendo, una fe tremenda en todo lo que hacemos, hoy no eran tácticas, no era otra cosa, no era planteamiento, hoy era el corazón y el corazón de lo de estos jugadores y a toda la gente que los apoya y trabaja alrededor han prevalecido y han ganado un gran rival. Para mí significa muchísimo, pero principalmente porque he visto que soy capaz de inspirar a un gran club y a los chicos que trabajan, inspirarlos y darles la confianza y la fe para poder sacar su mejor talento que tiene, su mejor versión y si todavía no hemos hecho nada, todavía nos queda el último paso, el más grande y el más importante y por eso tenemos que mantener la humildad, pero hoy disfrutamos y mañana volvemos a trabajar. Desde el primer día dijimos que vamos a trabajar a paso acelerado, pero sin precipitarnos, creo que hemos ido en ese proceso, hemos sido muy disciplinados. Fernando es una persona con un corazón fantástico, es alguien que trabaja, visteis ayer, que ni salió cuando Tapatío estaba celebrando, por cierto, les felicitamos también desde el primer equipo, ese gran logro para el club y para todos aquellos que han trabajado en ese proyecto. Fernando como hoy está siempre en la sombra apoyando, dando una tremenda confianza a todos los que trabajamos con el equipo y también a los jugadores. Tienen un gran corazón, pero por encima de todo es un gran profesional y es alguien que tiene muchísima experiencia y sabe cómo aplicarlo y en qué momentos. A mí la verdad es que me ha ayudado muchísimo para llevar mi parte y trabajar en mi parcela lo mejor que puedo y repartiendo el trabajo entre nosotros, teniendo una gran comunicación. Nos ha llevado hasta aquí y pensamos que ahora estamos en una posición que tenemos que convertir todo el trabajo, todo el proceso que hemos ido llevando hasta ahora y bueno, ahí estamos. Gracias. Un pasito más. Adolfo Díaz Rufo, periodista independiente, mucho gusto profesor. Igualmente. El jueves pasado, al término del partido en la conferencia, el técnico de la América aseguraba, y perdón por mi francés, que sus jugadores tenían unos huevotes. ¿Qué puedes decir hoy de los jugadores de Guadalajara con la muestra que acaban de hablar de carácter, como bien lo señalaste? Yo creo que, yo hablaré de mi equipo siempre, yo he visto unos muchachos desde el primer día, me tocó convencer a todo el mundo, pero desde el primer día los conocí a ellos, de que vamos todos juntos trabajando, vamos a lograr que ellos logren su mejor versión. Y estamos a punto de llegar a culminar ese proceso, por lo tanto no vamos a parar y no vamos a perder la humildad, pero yo creo que el fútbol se juega con la cabeza, el fútbol se juega con el corazón y también se juega con los huevos. Y creo que nosotros tenemos las tres herramientas o los tres requerimientos y hoy lo mostramos, también el fútbol se juega con el espíritu, con amor, con emoción. Y eso es, hoy el equipo lo ha demostrado. Profe, buenas noches, Federico Olvera para la Meabola de Radio 13. Profe, hace 40 años, por estas fechas pasó algo similar, en la ida, Chivas perdió en la vuelta, remontó. Usted ha hablado del corazón, también lo que tocaba decir, o sea, es un juego de hombres. Sin embargo, los detalles cuentan, cuidado de los detalles. Usted desde un principio trabajó mucho la táctica fija y así cae el segundo gol. Y además, usted también cambió la táctica, finalmente puso a Pocho del volante y el centro delantero a Rolando. Cuéntenos cómo fue eso, si lo quiere compartir. Bueno, en aspectos técnicos, nosotros, la primera parte salimos, cambiamos el sistema. Nuestro planteamiento era sorprender al rival de una manera que lo hicimos en la primera parte, con el cambio de sistema y con el cambio de personal. Esto nos sirvió muy bien. Después volvimos a cambiar en el descanso. No, salió bien. Nos empataron, pero estábamos listos ya para el plan final de nuestro planteamiento, que era ya salir con más gente arriba y atacar por las bandas. Y a punto de hacer ese cambio, surgió la roja, la tarjeta roja, en contra de América. Ahí paramos todo y volvimos a reevaluar la situación. Le dimos tiempo al equipo para que se acomode en el campo. Vimos que las cosas funcionaban así. No tocábamos hasta que prácticamente llegamos al último tramo. Esperábamos que iban a ser unos 10 minutos de prórroga o de tiempo añadido. Y por lo tanto esperamos hasta el último momento para hacer los cambios finales y los retoques con los que ganamos, metimos el tercer gol. Y esto ha sido, ha habido un plan, pero hemos sido muy capaces de adaptarnos a las situaciones y cambios que surgían durante el juego. Y la verdad es que para mí lo más bonito de todo esto es cualquier cambio, cualquier propuesta que le damos a nuestro equipo, estaban capaces de ejecutar. Y nada más, agradecer esta gran unión que tenemos dentro del equipo, pero también tengo que decir algo para la afición. El jueves, después del partido, yo pedí apoyo a toda la afición aquí en la Ciudad de México y la verdad es que ayer el recibimiento ha sido clave. Ha sido una muestra de confianza en el equipo. Nunca he sentido, la primera vez que nos esperaron aquí no era el mismo sentimiento, pero había fe. Y esa fe ayer se transmitió al equipo, esa euforia, esa confianza que nos dio la afición fue determinante para hoy. Salimos desde el principio confiando en nuestro plan y confiando que hay gente que confía en nosotros, que cree en nosotros y que espera que nosotros demos nuestra mejor versión. Y esto fue clave. Y muchas gracias por eso. Profe Julio Ibañez de TUDENE. Hablabas que hoy valía menos que sea el fútbol, la técnica, la táctica, que el corazón. Para ti esa es la clave para que hoy Chivas sea finalista por encima de la América. ¿Consideras que tu equipo tuvo más fe o más deseo o más ganas que el rival? Creo que nosotros nos adaptamos a las situaciones que, sinceramente, trabajamos. Nos han pasado en el pasado. Nosotros hacemos mucho hincapié en que nuestros jugadores sean unos estudiantes de juego porque eso les proporciona la mejora. Siempre hemos analizado a nuestro equipo, siempre hemos buscado dónde podemos mejorar y cómo nos hemos planteado distintos escenarios. En el propio descanso, yo con mi cuerpo técnico me siento y digo ¿Y si nos marcan? ¿Qué hacemos? Bueno, ¿es lo mismo o lo que hablamos antes del partido o tenemos que hacer otra cosa? ¿Y si marcamos otro? ¿Cómo nos comportamos? ¿Y si nos expulsan a uno? Y bueno, al final pasó la expulsión, pero al contrario. Por lo tanto, es un trabajo fantástico, muy complejo, pero no complicado. Si te gusta y lo amas, tienes que estar en todos los detalles. Y ahí nosotros, como dije, sin presionar a los jugadores, sí lo que pedimos a ellos es que estén atentos a los cambios. Y lo han estado. Y creo que eso es la adaptabilidad y la capacidad de adaptarse. Gracias a Béscopa Nordic y a todos ustedes, compañeros de los medios.